Hola, mi nombre es Sofía y esto es Diario de Plantas. Espero que tú y tus plantitas se encuentren muy pero muy bien. En el vídeo de hoy te quiero contar sobre el sustrato que utilizo para cultivar mis suculentas. Anteriormente cuando empezaba a buscar cómo hacer mi propia mezcla, me di cuenta que toda la información respecto al tema siempre incluía demasiadas recetas con muchos ingredientes, cosa que realmente no es tan necesario. A veces menos es más. Básicamente lo que necesitamos son dos componentes, la materia orgánica y la materia inorgánica o mineral. Para la materia orgánica puedes utilizar tierra negra, tierra universal, tierra de jardín, fibra de coco, hojarasca, turba y la lista sigue. Para la parte mineral podemos encontrar tesontle, tepojal, piedra pómex, vermiculita, perlita, arcilla expandida. También la lista es amplia. Y no necesitas hacer una mezcla con todos ellos. Ahora te cuento cuáles son mis dos ingredientes favoritos y por qué. Mi receta se basa en tres ingredientes pero sólo dos de ellos son indispensables y un plus que sería el fertilizante orgánico. Por aquí arriba te dejo el vídeo sobre cuál utilizo y cómo lo utilizo. Para la materia orgánica yo te recomiendo la tierra universal, la tierra negra o la tierra de jardín, así es como se le conoce. Normalmente yo la compro preparada, la puedes encontrar en viveros e incluso en algunos supermercados. Si por alguna razón no puedes comprarla, una solución sería la tierra de tu jardín. Pero sí te recomiendo que la pases por una malla para poder separar esas partes que no nos interesan porque normalmente traen como que muchas piedras. Entonces al cernirla nos va a quedar solo la tierra. Te decía que yo la compro preparada y normalmente ya viene con perlita, lo cual no me molesta en absoluto. Eso es bastante bueno porque me ayuda a que la tierra no se compacte tanto. De los ingredientes minerales, mi favorito es el tepojal. Es una piedra de origen volcánico, también lo encuentras con el nombre de tepecil, piedra pómez, cacahuatillo. El nombre puede variar dependiendo de cada país, pero es este que estás viendo en pantalla. Yo te recomiendo que sea la piedra en una medida de 3 milímetros a 5 milímetros. Más grandes no te va a servir para dar soltura y drenaje, a menos que lo coloques solamente en la parte baja de la maceta, en los orificios, para que así pueda drenar más fácil. Pero mezclada con el sustrato de este tamaño no te va a funcionar. Y si es más pequeña, a mí no me encanta porque en mi caso retiene más agua, retiene más humedad y eso te puede servir solamente si tienes un clima muy muy seco. Entonces de 3 a 5 milímetros, como este tamaño de aquí. Me gusta porque es ligero, favorece la soltura de la tierra, o sea, hace que no se compacte y por lo tanto pues las raíces tienen aeración y pueden crecer mucho más fácilmente que en tierras que están muy duras. Es económico y además fácil de conseguir. Lo que más me gusta es que me ayuda a que el sustrato seque rápido. Ahora las cantidades. Mitad orgánica y mitad mineral te puede funcionar si eres principiante. Yo normalmente utilizo 30% de materia orgánica, acuérdate que ya tiene perlita, 60% de tepojal y 10% de humus de lombriz como fertilizante orgánico. La ventaja de esto es que tú puedes ir creando tu propia mezcla según sea tu clima y según sea la suculenta en cuestión, ya que algunas requieren más de materia orgánica. Por ejemplo, si tu clima es seco, tendrás que subir el porcentaje del tepojal para que no se ayude a que la tierra seque más rápido y tus suculentas no se pudran tan fácilmente. En cambio, si tu clima es seco, tendrás que colocar más del ingrediente orgánico para que la tierra no se seque tan rápido y así pues tu suculenta no se deshidrate o no tengas que estar regando con mayor frecuencia. Para mí es complicado darte alguna receta exacta con las cantidades porque depende de muchos factores. Incluso hasta el material de la maceta influye. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a observar nuestras plantas, nuestro clima, la ubicación también en donde ponemos nuestras suculentas. Por eso quiero darte como esta información un poco general pero que tú puedas utilizar según sea tu entorno. Porque pues creo que en jardinería de eso se trata de experimentar, aunque sí hay reglas, no son estrictas. A veces lo que te recomiendan algunas personas no te funciona a ti. Entonces pues se trata de que tú pruebes qué es lo que mejor te va. Pero también tener en cuenta de que si ya estás haciendo algo, que todos te dicen que eso no está bien, pero a ti te funciona, pues no hay necesidad de cambiarlo. Yo he visto personas que plantan sus suculentas en pura tierra negra, cosa que no recomiendo y que si yo lo hago sé que se me va a morir la suculenta, pero esa persona tiene su planta preciosa, incluso le florece, entonces no hay necesidad de cambiar si eso es lo que a esa persona le funciona. Y bueno, creo que ya me emocioné con mucho bla bla bla. Espero que este video te haya gustado, que hayas aprendido aunque sea un poquito y si es así no olvides suscribirte y regalarme un like. Recuerda que nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye! Chau!